Y a gozar. Paso de samba con esto. Gira la pierna, rodilla calentando un poquito, vamos hacia arriba los brazos. Vamos a hacer una forma de corazón. El corazón lo vas a llevar a ver de arriba hacia el piso. Saca a lenha rojón. Traz a lenha fruta. Vem fazer a maçã. Hoy es un día de sol. El corazón lo vas a llevar a ver de arriba hacia el piso. Otra. Corazón. Y ahora le metes velocidad. Bien. Listo. Vamos acá. Buena, buena, buena. Vamos. Escucha la música. Paso. Olvos. Mente el corazón. Sube. Bien. Laterales dos. Capiz. Bien. Ahora atrás. Reciba. Bien. Tienes. Sube. Bien. Aguanto. Dos dos. Otro paso. Pasada. Giro. El chodo es forma de la luna. Muy bien. Bravos de arriba. ¡Vale! ¡Vale! ¡Las caderas! ¡Las caderas! ¡Bien! ¡Bien! Dos más. Dos más. ¡Vale! ¡Bien! Dos más. ¡Bien! ¡Las caderas! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a la gloria roja! Ahora los primeros. Ahora vamos andar. Con mucho más valorizado. ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos! fáciles. Paso un poco. La gente responda. Los brazos de arriba. Bien. Voy a cambiar el último paso. Con este se terminó. Estos son los pasos básicos de las gambas. Dos brazos.